En el capítulo pasado, el oro fue el protagonista absoluto e incluso motivó la eliminación de la hija y la madre, de cuyo corazón roto ya me he recuperado. Ahora nos toca en el país de los jaladitos. En Beijing, China, hogar de 25 millones de personas, extrañamente no veremos ni una de ellas. Otro país ya caricaturizado en la serie, volviendo a la muralla, aunque ahora la acción se extiende a la ciudad de Beijing, donde su enorme estadio tiene una participación especial. ¿Esa es ladrona? ¡Qué decepción! China ya fue visitada en gira mundial, pero para Jeff, Noah y Owen es la primera vez que la visitan. Recuerden, Jeff no fue parte de esa temporada, mientras los otros dos fueron eliminados antes de llegar aquí. La comida china juega nuevamente un papel primordial, pues es tan conocida en el mundo, en especial aquí en el Perú, donde abundan los chifas, que quiere decir comer arroz. Pequeños restaurantes que han sido parte de nuestra cultura por décadas. Los murciélagos son las criaturas más hermosas. Tenía que liberarlos. ¡Nosotros viviendo juntos! ¡Aaah! Tenemos una alianza, pero sigue siendo una competencia. Establecida la alianza en el juego, cabe anotar que fue fácil de acordarla, pero difícil de ponerla en práctica. Noah y Emma tuvieron este problema. Bueno, eh, supo que ellas nos cuidarán el trasero. Sí, eso fue horrible. En realidad, eso fue adorable. Tú no obtuviste obstáculo para cumplir con tu parte, pero Emma sí las tuvo. ¿Quieres ser más amable con tu compañero? Deja de ser tamandón. Le gustas a Noah. No le importa. ¿Por qué? Debemos comprender a esta pobre y estúpida, digo, incomprendida mujer. No es fácil dejar tres años de trauma. Desconfías de ti misma y temes fracasar de nuevo. Lo siento, monstruo. ¡Ese es mi balde! ¡Amigo, eres muy malo en eso! Pero tu hermana Kitty fue la voz de tu conciencia, y es porque, de seguro, que ella ya tuvo novios, y es su experiencia la voz amiga que necesitabas. ¿No te duele? ¡Oh, sí! Siento un terrible dolor, pero Emma es muy linda. Lo dije en voz alta otra vez, siento bien. Difícil, sí, la sufriste, Noah. Pero gracias a las carretas, lograste declararte y ser correspondido. No me gustas. Solo párate la alfombra, tonto. Pero Noah, ¿de verdad no podías tener mejor gusto? Debemos haber estado en el primer vuelo, pero alguien tenía que hacer en el aeropuerto, y ese alguien no ha estado comiendo suficientes vegetales, así que ese alguien tiene problemas con... ¡Deja de hablar como si hubiese sido yo! ¡Fue él! Pasando a otros amores, la de Derry, ha sufrido otra vuelta de tuerca. Carrie, aún sigues tan enamorada pese a los golpes bajos que te ha dado. ¿Insistencia o terquedad? Estoy muy contento de que Carrie estuviera ahí para verme. ¿Shelly? Ella se hubiera ido. A ver, primero te la pasaste diciendo Shelly todo el tiempo en Dubái, y ahora aquí solo lo nombras una vez y criticándola, me confundes. ¿Por qué no solo le dije que lo amo en Hawái? ¡Oh no! ¡Voy a estar sola por siempre! Pero... ¿Cuándo me obligo a mí misma a enfrentarlo? Prefiero dejarlo estar con Shelly, a no tenerle mi vida en absoluto. Estoy muy contento de que Carrie estuviera ahí para verme. ¿Shelly? Ella se hubiera ido. ¡Oye, mira eso! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡Ah! Creo que no era nada. ¿Nada? Le acabas de sacar la lengua a tu archienemiga. ¿Me vas a decir que esa sonrisa no es nada? ¡Oye, mira eso! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡Ah! Creo que no era nada. Solo pone algunos gusanos y... ¡No! ¿Ni siquiera puedo decir gusanos? Sin embargo, tu osadía no pasó desapercibido por el karma. Te la pasaste enferma todo el resto del capítulo. Peor que los demás. ¡Es pollo! ¡Es pollo! ¡Es pollo! ¡Eso es! ¡Ahora prueba el pollo! Pero tuviste suerte. Deming te ayudó todo el tiempo, por lo que ahora debes estar más enamorada de él. Pobre ciega. No se preocupe por mí. Seré tan rápido como una pantera. Solo... ¡Ah! 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 Su tonta comida no pudo detenerme. ¡Uh! ¡Nena! ¡Aliento cucaracha! ¡Ah! ¡Asco! Los gimnastas siguen peleados y esta vez les tocó ser protagonistas mientras los hermanastros se quedaron al fondo. La novedad, Ryan, es que finalmente has puesto en alto tu honor de hombre y estás forzando a Stephanie a hacerte respetar. ¡Iremos a la derecha! ¡No me digas lo que... ¡Wow! Tu persistencia te llevó al primer lugar y tú solo recibiste la distinción. ¡Ya casi terminamos de entregar los regalos! ¿Regalos? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Oh! 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 Extraño, sí, la repentina atracción entre Brody y MacArthur. Ya veremos más adelante la causa de este extraño fenómeno. Ahora les dejo este concierto de vómitos. ¡No! Porque eso es lo que pienso del drama, amor. Necesitamos ser más rápidos como... ¡Muy bien! Le voy a decir al piloto... ¡No! ¡Spot! Quiero decir... ¡Oh! ¡Viejo! Ayer llegamos de cuartos. No debemos estar abajo con los perdedores. ¡Debemos estar arriba con la endiosa que soy! Ustedes siguen en picada y más cuando maltratas a tu compañero. Pero recibiste tu castigo. ¿Dos? ¿De nuevo? Sí, el cuatro viene siempre después del tres. Los números son secuenciales. Los rockeros, en cambio, la sufrieron en este país. Rock, sigues demostrando tu perseverancia mientras tu compañero continúa entregado al sueño. No está interesado en el juego ni en el millón. Eso puso a prueba tu astucia y encontraste en esas golosinas la forma de hacerlo trabajar. Y ya vemos el resultado. Es la azúcar lo que este hombre consume mucho. Y eso explica su obesidad, lo que sin duda lo volverá diabético. Pero la culpa es tuya por haberlo consentido mucho. Lo siento, viejo, lo arruiné. No, viejo, es mi culpa. Si voy a usar golosinas para entrenarte como un perro, no puedo sorprenderme cuando enloquezcas, ensucias la cocina y hagas del dos en mis zapatos. Viejo, te prometo que nunca haré esa última parte. Eso significa que viven juntos. Pero, ¿eres tú quien haces la limpieza, pagas el alquiler y afinas los instrumentos mientras que él duerme todo el tiempo y escucha música con sus audífonos? Es más, ¿sabe tocar siquiera un instrumento? A pesar de esos puntos en contra, se lo perdonaste todo y eso no pinta bien en el futuro del juego. Bueno, eso hará la carrera más agradable, porque esta era una rueda no eliminatoria. No te quedan, pero el mismo don lo dejó en claro. Están de caída. La cocinera china hace recordar a la vieja del té de gira mundial. Por cierto, un poco de ese té hubiera ayudado en la digestión de esa comida. Dejamos China que resultó ser el país del dramamor en esta serie.